¿Qué es la Corte Internacional de Justicia? Porque tanto aprendes los puntos de vista de otras naciones, y esto es en un proceso bastante amigable, porque lo haces cuando convives con amigos de otras nacionalidades, o sea, me quedó más claro cómo es que funciona el derecho internacional en derechos humanos, las instituciones, de qué está a cargo cada una de las instituciones, o sea, es aprender a estar y a convivir y a desempeñarte en un ambiente totalmente diferente al que estás acostumbrado. ¡Gracias! ¡Gracias!